El Evangelio de la Iglesia Ortodoxa 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 Pedimos constantemente Cosa que no se da en muchos otros lugares Pero el otro punto que quiero tratar es este ¿Acaso el infiel sigue siendo de Cristo? Pues ya no es de Cristo No importa que traiga una cruz en el pecho No importa que se revista como si fuera un sacerdote Si es infiel, Él escogió ser fiel a otra persona O a otra cosa Cuando nosotros somos fieles a Cristo Tenemos que seguir el Evangelio Y seguir el camino del Señor Sin torcer a la derecha ni a la izquierda Lo dice el propio Señor constantemente En la Sagrada Escritura Que tú y muchos como ustedes no leen Quieren estar acostados, tranquilos Que alguien les enseñe, que alguien les diga Les gustan las bromas Los padres simpáticos Los que son buenos para argumentar Eso les cae bien Les causa buena impresión Piensan que porque alguien se llame padre Ya les va a enseñar o los va a llevar al cielo Y yo les digo hoy Dios permita que se caiga el velo de sus ojos Y de sus corazones Si ustedes siguen a una sede que es hereje No los va a llevar a Dios Si ustedes siguen a un cerdo sacerdote Tampoco los va a conducir hacia Dios ¿Y qué les importa más? ¿Quedar bien con aquel amigo de ustedes? ¿Con la comunidad que tienen? ¿O quedar bien con Dios? Qué importante es darnos cuenta Que el que busca o el que desea ser hereje Es decir, el que se aparta de la obediencia a Cristo Está escogiendo su propio destino Apartado de Dios El Señor nos dice Entren por la puerta estrecha Esfuércense por entrar Claro que es más fácil Torcer las cosas como un mal abogado Tramposo abogado Hacer que las cosas digan Lo que yo quiero de que digan Y entonces darme a la buena vida Comer, beber, emborracharme Hacer lo que me dé la gana Porque al fin y al cabo Según yo estoy convencido que me voy a salvar Ya soy sacerdote No es así hermanos Y vuelvo a insistir El día de ayer Hablaba precisamente con un padre El padre Josia Y él también quedaba de acuerdo conmigo Cuando yo les digo a ustedes Queridos hermanos presbíteros Si no pueden soportar vivir santamente Ni lo quieren hacer Quítense la sotana Es decir Pidan un tiempo De misericordia con su obispo Pidan estar tranquilos Porque si no lo hacen así Se pueden condenar más duramente Sobre todo que llevan Al matadero A aquellos que lo siguen Inocente o culpablemente Que Dios nuestro Señor Ilumine nuestros corazones Y que nos ayude a salvarnos Aún en nuestra propia Contra nuestra voluntad Porque bendito es nuestro Dios Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Amén